Dijo el sabio Salomón, que nos guía a lo que mata, que nos guía a nevata, la dicha del corazón. Sin que nos no puede haber amor firme, la verdad, la nombre que tú más quieras, viene entre los mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Guau, guau, guau. ¡Gracias! ¡Jay! En la forma el camino, y en las garras el león, en la corta el diurno, 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 en el rapón. Las mujeres y mi cuerpo, y yo en la monta de España. ¡Ves!